En el primer capítulo te invito a despejar las densas neblinas emocionales de confusiones valóricas que también te impiden un mejor rendimiento escolar. Estas brumas las despejarías si las reflexionas, las dialogas y confrontas tus vivencias al darte cuenta que hay otros caminos más conducentes para ti. El árbol requiere de la calidad de la tierra, del abono, de su entorno para fortificar sus raíces y sus frutos. Tus talentos para que los desarrolles necesitas tú también visualizar lo que te rodea y puedas asumir, protagonizar tu desarrollo. Enseguida te participo de mis reflexiones sobre lo que son nuestros ojos. Ver para renacer, ver para estudiar, también es para que lo converses. Entonces, como vemos, somos. Veo con el color de mis cristales, cristales que son yo mismo. Continúo en mostrarte que estudiar no es para complacer a la familia, a la sociedad, ni siquiera para sacar buenas notas y desvelarse para subir unas décimas, unas décimas a marcado destinos. El deportista que juega más mirando el tablero de sus puntajes que entregarse al juego mismo, sus rendimientos eran mínimos. Nuestro eximio pianista Claudio Arrau decía que se olvidaba del público durante sus conciertos. Es, ni más ni menos, la actividad que me permite protagonizar mi vida. Necesito respirar para vivir. Nadie puede respirar por mí. La respiración artificial es sólo para que yo recupere mi autonomía. Pues bien, estudiar es oxigenarme para comprender mi universo, comprender el incansable trabajo humano que ahora me permite disfrutar de sus progresos.